¡Silencio chavales! ¡Silencio chavales! ¡Silencio chavales! ¡Silencio chavales! ¿Qué te está pasando, loco? Tú sabes que el rap es por lo único que vivo El grano de tus orejas, primo, es el claro ejemplo De que escucharte produce cáncer auditivo No es de la verdad que te hace extraño Porque me parece que esto vengo con rap y diccionario Estamos en cuatro estaciones y me parece muy extraño Porque tu coño fue la primavera todo el puto año Responde, primo ¿Qué dices? ¿Qué dices, primo? ¿En serio me vas a decir que me las escribo? Lo único que está escrito es destino Y tú vas para venir y morir conmigo ¡Wow! Vengo a la puta, tío ¡Ciento, tío! ¡Ciento, tío! ¡Ciento, tío!